¿Qué es lo más interesante que ha sucedido en Inteligencia Artificial en 2023? Con SwapFace. Es una aplicación que te permite subir un vídeo, subir tu cara y cambiar tu cara por una de las que aparecen en la escena. Solo tienes que ir a SwapFace.com y descargar el software. Además de vídeo, te permite también cambiar caras en una imagen. Incluso cambiar caras en videoconferencia. Estás haciendo una entrevista para la CNN y en el fondo aparece tu hija caminando más feliz que una perdiz. La verdad es que la niña tiene gracia. Pues estás de suerte porque la aplicación Runway ML te permite eliminar a tu hija del vídeo con Inteligencia Artificial. Pues bien, solo tienes que seleccionar a tu hija en la pantalla delimitando por dónde va su cuerpo y ¡voilá! Desaparece. Y este es el resultado final. Créame un vídeo de un perro con una capa de superhéroe volando por el cielo. ¿Sabías que hay una tecnología de Inteligencia Artificial que puede hacerlo si le pides esto? Tú le facilitas un texto y te genera un vídeo con lo que le pidas en ese texto. ¿Te imaginas poder planificar un viaje con recomendaciones de actividades personalizadas según tus intereses en menos de 10 minutos y tener ese plan en un mapa y en un calendario? Pues es posible gracias, como no, a la Inteligencia Artificial de ChatGPT. Chessnext es un algoritmo de aprendizaje profundo que puede detectar hasta 14 enfermedades. ¿Cómo? Pues a través de una aplicación móvil sacas una foto a una radiografía y la subes a la nube. Ahí el algoritmo las analiza y es capaz de predecir hasta 14 enfermedades dentro de un rango de probabilidad. Pero sí os puedo contar que lo ha hecho utilizando diversas aplicaciones de Inteligencia Artificial. Para empezar, ha utilizado DALI2 para borrar el vestido que llevaba originalmente en el vídeo y pidiéndole que creara vestidos a partir de una descripción de texto como, por ejemplo, créame un vestido inspirado en la línea arquitectónica de Frank Gehry. El concepto se llama evolución instantánea y es que la evolución natural, la de los seres vivos, es un proceso muy lento. Básicamente, las mutaciones genéticas que resultan ser positivas tienden a permanecer. Pero esto sucede a lo largo de muchísimo tiempo. En cambio, esta Inteligencia Artificial va cambiando partes del cuerpo del artefacto, añadiendo y eliminando partículas y formando los músculos del robot. Es decir, simulando una evolución en cuestión de segundos. A Koki Studio, al que le facilitas un audio, clona tu voz, le pasas un texto y lo lee perfectamente. Y además es open source. Y cómo no, está basado en Inteligencia Artificial. Y es que el profesor Thomas Hartung de la Universidad John Hopkins está trabajando en un biocomputador alimentado por células cerebrales humanas con la esperanza de que pueda realizar funcionalidades típicas del cerebro humano, como tomar decisiones rápidas basadas en información insuficiente y contradictoria. Ya han conseguido que estas células cerebrales jueguen al videojuego Pong. Todo esto se llama Inteligencia de Organoides y podría hacer mucho más eficientes los sistemas de Inteligencia Artificial. Google ha estado sospechosamente inactivo con esto de la Inteligencia Artificial. Hasta ahora. Google acaba de sacar Gemini, un competidor bastante serio de GPT-4. Sobre todo porque ha sido diseñado desde un principio para ser multimodal. Multimodal significa que puede coger como inputs y generar como outputs información en diferentes formatos. Es decir, no solo texto, sino también imágenes, vídeo, etc. El sistema Panda es una tecnología basada en Inteligencia Artificial que facilita la detección precoz del cáncer de páncreas. Y es que, mediante la utilización de análisis de imágenes, puede detectar y clasificar lesiones pancráticas, con bastante precisión y muchas veces llegando donde no pueden llegar los humanos. Y la principal ventaja es que no utiliza agentes de contraste, que son sustancias que se inyectan o se administran oralmente, y que facilitan la visibilidad de estructuras o fluidos dentro del cuerpo. La aplicación Raskai te permite subir un vídeo y te lo traduce automáticamente a cualquier idioma. Con lo cual, si tu pronunciación en inglés es peor que la de una nonagenaria de cuenca, pues no hay problema, al menos en lo que se refiere a contenidos de vídeo. Y es que Samantha Joel aplicó Machine Learning a datos de más de 11.000 parejas. Y la conclusión fue que más importante que con quién inicias esa relación es cuándo inicias esa relación. Y las parejas más felices son las que estaban en un peor estado emocional antes de iniciarla. ¿Sabías que ahora con inteligencia artificial puedes crear un personaje y representarlo en distintos escenarios? ¿Qué? Puedes, por ejemplo, utilizarlo en las diapositivas de tus presentaciones, en storytelling, en un libro... Y se puede hacer con la inteligencia artificial de generación de imágenes DALI 3. Por ejemplo, aquí le he pedido, crea un avatar de plastilina que representa a un emprendedor y que se puede utilizar en vídeos explicativos de un producto. Moverse el pelo es algo que se puede hacer con gran facilidad. Quiero decir los que tengáis pelo. Pero algo que puede parecer tan sencillo le cuesta muchísimo simularlo a un ordenador. Porque requiere muchísima capacidad de procesamiento. Hasta que NVIDIA ha sacado esta solución de inteligencia artificial. Que utiliza una red neuronal para predecir cómo se moverá el cabello. Y permite moverlo y cortarlo con el ratón sin ningún tipo de retraso. Y es que en breve podrás pedirle cosas mediante voz a ChatGPT. Es decir, ChatGPT admitirá comandos de voz como instrucciones. Y sí, puede parecer una chorrada. Pero no te olvides que el gran éxito de ChatGPT es porque su interfaz y su modo de usarlo eran muy fáciles para todo el mundo. Porque la tecnología ya existía antes, pero tenía una interfaz mucho más difícil de usar. Piensa en la cantidad de situaciones en las que no tienes a mano un teclado y un ordenador. Pero, ¿y si estás en un foro de corrientes filosóficas en el imperio austrohúngaro? Y quieres hacer un comentario sesudo. Pues puedes usar Merlin, que es una extensión de Chrome que utiliza la inteligencia artificial de ChatGPT. Que entiende el contexto de la página que estás mirando y te plantea comentarios que puedes añadir. Yo creo que mucha gente va a utilizar esto como forma de promocionarse en LinkedIn, por ejemplo. Aunque, por cierto, existen tecnologías que permiten detectar si un texto ha sido generado con inteligencia artificial. Con lo que puede hacer ChatGPT. Me ha hecho un programita que funciona a partir de una descripción textual como esta. Escríbeme un programa con Google Apps Script que accede a un rango de una hoja de cálculo de Google con nombre rango. Extrae los datos de dos columnas, nombre y texto. Después genera un archivo HTML cuyo nombre es igual a la columna nombre y cuyo contenido es igual a la columna texto y los guarda en Google Drive. Me ha generado este código, lo he pegado en Google Apps Script, he puesto los datos y le he dado un nombre al rango. He ejecutado el programa y me ha creado los archivos que le pedía. Neil Postman, en su libro Tecnopolio, cuenta una historia de que en la antigüedad un señor enseñó su invento a un rey. Ese invento era la escritura. El señor le explicó que las ideas podían pasar de estar en tu cabeza a estar en un formato físico. Y el rey se echó las manos a la cabeza. Este invento puede hacer que la gente se quede sin memoria y la gente se convertirá en vagos y menos sabios. ¿Y tú qué piensas? Las herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo van a ayudar a los niños en su educación o a condenarle. Imagínate que eres CEO de una empresa y la conviertes en la empresa más atractiva y prometedora de los últimos años. Supongo que no esperarías que te vayan a despedir. Pues eso precisamente es lo que le ha pasado a Sam Altman, el CEO de la empresa OpenAI, que es la responsable de ChatGPT. Ey, ChatGPT, ¿cómo puedo bajar el asiento de mi bicicleta? Si dicho, ChatGPT tiene pocos datos para responderte. Pero ahora ChatGPT admite imágenes como inputs. Es un paso más hacia la inteligencia artificial multimodal. Esto quiere decir que puede admitir y generar tanto imágenes como vídeos como audios, etc. No solo voz. Es decir, si le paso también una foto de mi bicicleta, me va a responder con instrucciones precisas para ese modelo de bicicleta. O sea, le puedes pasar una foto de tu caja de herramientas y te dirá qué herramientas necesitas para hacer las reparaciones.